Nuestro jefe de la subsecretaría de ingresos y de la contadora Lorena, que es nuestra directora general, decirles que estamos cerrando con los mismos descuentos que hemos venido aplicando, que son 50% en transferencias, 80% en algunos requisitos que por ahí se requieren a través de pagos referenciados. También decirles que no hay multas, no hay recargos, 100% ahorita. Si tú debes desde el 2007, 8, 9, 10, no se te está aplicando ningún recargo, ninguna multa. O sea, no hay, no existe. No hay nada de eso. Tú estás pagando como si estuvieras de manera puntual. En tus cambios de propietario, si tienes dos, tres, se te está cobrando nada más, únicamente un. Con el ánimo de que vengas, te acerques y tengas una buena atención por parte de la administración y te vayas contento. Aquí nos ajustamos. Muy importante todo lo que nos cae, señor. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje para que la gente venga al Estado de Guerrero, que normalmente no solo en televisión, sino también redes a través de Europa, Estados Unidos, Canadá, gente que nos ve en el estanquero, que algún mensaje para todos ellos? Bueno, decirles que en el Estado de Guerrero estamos trabajando todos, como bien nos dice nuestro gobernador, echándole el corazón, con el corazón en la mano para que Guerrero cumpla. Como dice, Guerrero va a cumplir y seguirá cumpliendo. Y decirles que aquí en Guerrero esperamos a todos los visitantes, todos aquellos que nos quieran visitar. No es todo lo que está pasando en la televisión. Hay muchas cosas buenas, muchos paisajes hermosos que se pueden ver en nuestro Estado, que son motivo de alegría, que son motivo de orgullo, y que yo los invito a que visiten nuestro Estado de Guerrero. Y que bueno, habemos gente con muchas ganas de trabajar, con gente de corazón, que quiere participar y seguir colaborando para que Guerrero salga adelante. Muy bien. Pues muchísimas gracias, señor. Pues ya, nada más por último, su nombre y cargo para la gente que nos ve en Europa. Mi nombre es Marco Antonio Rópez Astudillo, soy ingeniero civil, y ahorita estoy en la administración fiscal de aquí de Chilpan, señor. A sus órdenes. Muchísimas gracias, señor, por esta entrevista. Gracias.